Buenas tardes a todos. Mucho gusto en que estén escuchando este webinar. Sé que la gente está preocupada en este tiempo y agradezco mucho que dediquen parte de su tiempo a escuchar este tema. Doy gracias a Keisen y al doctor Ricardo Girata por invitarme una vez más a platicar con ustedes. Vemos que hay bastante gente que se está conectando. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por su atención. Quisiera yo platicar un poquito. Si tenemos la presentación, déjenme ponerla. Déjenme platicarles un poquito de lo que terminamos de esperar que la demás gente se conecte. Déjenme platicarles un poquito acerca de mi currículum. No es tanto por presunción, sino cuando alguien escucha a una persona, lo primero que uno se pregunta es, ¿y este señor quién es? O de dónde lo sacaron? Como decía un amigo mío, ¿qué jabón lo patrocina? ¿Por qué nos va a hablar? ¿Cuál es la autoridad o la experiencia que el señor tiene? Déjenme platicarles que desde hace, en los últimos 10 años me he dedicado en cuerpo y alma 100% al entrenamiento y consultoría dentro de plantas de lo que es el sistema de producción Toyota. Yo regularmente ya no doy cursos externos, normalmente doy cursos internos dentro de la planta y ayudo a los equipos de trabajo del piso a aprender las técnicas y realización a través de la asociación que tenemos con Kaysen Consultores. Y también, en mi vida anterior, tengo 35 años de experiencia profesional en piso de producción. Nunca he sido una persona de sala de oficina, sino más bien de piso de producción. De esos 35 años de andar en plantas, más de 16 años fui director general. Comento esto porque la visión del sistema de producción Toyota es muy diferente cuando es la visión del director general, que al final y al cabo tiene que dar resultados de la operación. Es diferente a cuando solamente tenemos un puesto como Lean Leader. En la última empresa donde yo estuve, que fue en Flextronics, fui vicepresidente de operaciones para la planta sur de Guadalajara. Tenía cerca de 13 mil gentes, un billón de dólares de venta al año y me tocó implementar y depurar las técnicas que fui aprendiendo con el tiempo de Manufactura Esbelta. Un tiempo antes de ser director de la planta, fui el director de Manufactura Esbelta en la planta y tuve la oportunidad de aplicar todo lo que había yo aprendido y conocido y que es precisamente lo que ahora trato de compartir con la demás gente. Tal vez algo interesante, durante ese tiempo, como vicepresidente de operaciones, ganamos el premio Shingo de Manufactura. No el de México, sino en el de Estados Unidos. Competimos en Estados Unidos y fuimos una de las 11 plantas que ganó el premio. Y además, no solamente ganamos el premio, sino que además ganamos el galardón de recursos humanos, el premio Shingo. O sea, de las 11 plantas que ganamos el premio Shingo ese año, nos dieron el premio como la participación más activa del personal. Entonces, está algo de la experiencia que tengo y que me interesa mucho compartir con todos, porque en este tiempo hay mucha prostitución y mala interpretación y mal manejo de lo que realmente es el sistema de producción Toyota y las ideas Lean. Bueno, pues ya vi que se han conectado muchos y quisiera que pudiéramos ya empezar con la presentación. Aquí, como les digo, el tema central es el control de la producción y el sistema de producción Toyota. Uno me podría decir, el control de producción, ¿qué tan importante es eso? Bueno, en mi experiencia personal, el control de la producción es fundamental en el éxito de Toyota. Para la gente de Toyota, el control de producción es algo obvio. Como si son los americanos, es un down deal. Para ellos es obvio la existencia y el funcionamiento del departamento de control de producción. Desgraciadamente, mi experiencia a lo largo de toda mi experiencia personal, profesional, la experiencia que tengo es que en muchas empresas no conocen o no saben cuál es realmente el sentido del control de producción en la planta. En muchas empresas ni siquiera existe oficialmente. En muchas empresas es parte de otro departamento y prácticamente en muchas de ellas la ven como el que escribe las órdenes de producción para el piso. Y realmente esto ocasiona un grave problema. En Toyota funciona porque es el coordinador el que hace la coordinación entre ventas, proveedores, materiales, piso de producción y ejecución. Y yo quisiera dedicarme en esta plática con ustedes a hablar acerca del papel del control de producción en el sistema de producción Toyota. Toyota es un tema que muy pocas veces he oído que la gente lo trata porque tal vez los japoneses, como para ellos es un obvio, no hablan de él ni siquiera como pocayokes o como Smed, etcétera, etcétera. Déjenme llegar aquí. Déjenme platicar un poco del entorno acerca de las empresas, cómo funcionan y por qué es importante el concepto del departamento de control de producción. Bueno, como es obvio, el principio de la existencia de cualquier negocio es el cliente. Eso aparece a veces es como obvio, pero en muchas ocasiones no lo hacemos así. ¿Qué debería ser la visión? Pues hay que fabricar lo que el cliente necesita cuando el cliente lo necesita en la cantidad que lo necesita y al precio que él no necesita. Parece obvio, pero en realidad no es así. Así que partiendo de este principio de satisfacción de una necesidad del cliente, ¿cuál ha sido la evolución a lo largo de la industria y de la historia acerca de los procesos productivos? Recuerden ustedes que en 1913 don Henry Ford estableció la primera línea de producción en serie del mundo. Esto lo que el objetivo de don Henry Ford era cómo le hago para fabricar un auto lo más barato posible para cualquiera de mis empleados pueda comprar uno. Obviamente, al establecer la línea, que después vino Toyota, la vio y la copió. Al establecer la línea, pues había partes, componentes y subensambles que eran fabricados en algún otro lugar o con algún otro proveedor para ser surtidos a la línea de ensamble en el punto final. ¿Qué fue lo que a lo largo del tiempo, poco a poco, año con año, generó esto? Que todas las áreas proveedoras empezaron a desarrollar la manufactura a través de procesos aislados de manufactura. Por ejemplo, el área de troquelado, el área de soldadura, el área de mecanizados de fresado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo que hizo fue crear departamentos por proceso aislados unos de otros de toda la planta. Y esto estuvo peor porque al estar trabajando por procesos, lo que hicimos fue que empezamos a desarrollar máquinas mucho más complejas para fabricar volúmenes más grandes de producto y hacerlas mucho más complicadas para ser operadas. Y esto lo que provocó, y es la realidad en muchísimas de las empresas hoy en día, es que las áreas de producción son por procesos aislados. Cada proceso realiza su chamba con lotes y una vez que está el lote listo, lo mueven hacia otro, parte de la planta para hacer otro lote. Y esto que es lo que genera que cada vez los lotes son más grandes sobre texto de ser más eficientes en la manufactura. Esto no solamente creó una división entre los procesos de manufactura, sino que también creó la división y la separación entre los distintos procesos administrativos de la planta. ¿Qué generó todo esto? Pues que hoy hay una desconexión entre, por ejemplo, la demanda del cliente que la recibe ventas y el área de producción que ejecuta el producto para el cliente. Como hay tantos procesos y hay tantos departamentos separados uno del otro, pues la distancia cada vez se hizo mayor y la velocidad de respuesta entre lo que realmente el cliente quiere y lo que producción hace es muy diferente. Los planes y programas de producción no se elaboran pensando en el cliente final, sino se hacen un programa tratando de optimizar los recursos de cada uno de los procesos productivos. Y tratamos, el programador, digamos, de producción de cada una área de proceso, pues le echa muchas ganas y trata de hacer un proceso, un programa óptimo para utilizar las máquinas en ese proceso. Desgraciadamente, es óptimo para el proceso definido, no necesariamente es el óptimo para sacar un producto terminado que el cliente está necesitando. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de esto? Que empezamos a generar altos inventarios de materiales por todos. ¿Qué tipo de inventarios? Pues de todo, desde materia prima. Ahí ven ustedes una fotografía que les puse de un patio de una compañía de automóviles. Vean la cantidad tan grande de automóviles que se tienen. Evidentemente aquí, pues no están tomando en cuenta el requerimiento real de los clientes. Pero así como eso, hay almacenes de partes y componentes, subensambles y lo que más nos nos pega a nosotros, la gente que estamos en piso de producción, los famosos materiales en procesos o como en moderno español decimos el WIP, el Working Process y producto terminado. Bien, voy a platicar un poquito. O sea, todos. Yo pediría si alguien en su empresa no ha visto inventario en uno u otro lado, frente a una máquina, frente a un proceso, siendo transportado en un montacarga, etcétera. Nos hemos acostumbrado a la existencia de los inventarios. A veces ni siquiera estamos ya conscientes de ellos. Déjenme ir un poquito más allá de la visión del análisis de los inventarios que para nosotros son. Un don deal son obvios y veamos la visión con que los japoneses en especialmente es un análisis de Shigeo Shingo acerca de los inventarios y cómo son los inventarios que tenemos regados en la planta. Sobre todo, podemos hablar que son de dos tipos asociados con la programación, o sea, cómo programamos las máquinas y procesos de producción y asociados con inventarios cuantitativos, o sea, cantidades. A ver, Roberto, explícame un poquito más en detalles. Ok, vamos a hablar de tres tipos de almacenajes o inventarios en proceso. Los E, los C y los S. ¿Cuáles son los E? Los E son los que existen cuando el flujo está desequilibrado. ¿Y qué es eso? Ahorita lo vamos a ver. Los almacenes C son cuando queremos anticipar problemas. Problemas de habilidades de máquina, de calidad, cambios de herramienta, cambios de programa, etcétera. Y los almacenes S que son los de seguridad. Vamos a platicar un poquito más extensamente para que los podamos reconocer y entender. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el problema o cuál es el inventario en proceso cuando el flujo está desequilibrado? ¿Por qué hablamos de que el flujo está desequilibrado? Déjenme, déjenme hacer un comentario muy importante. Nosotros tenemos procesos productivos diferentes y como ya dijimos, cada proceso tiene su propio programa de fabricación y su propia ejecución. Cada quien trata de hacer el óptimo en la utilización de la maquinaria y el equipo en el área de proceso. Déjenme explicarles. Entonces, a lo mejor en una fábrica que requiere tres partes prefabricadas que se juntan en un ensamble, el área A decide hacer un lote el lunes, el área B el miércoles y el área C lo decide hacer el viernes. Obviamente, mientras no lleguen todos los materiales al área de ensamble, el producto no se va a poder fabricar. ¿Por qué? Porque están desincronizados. Cada quien está armando un programa de fabricación diferente. Ahora, hay otro problema grave que es la falta, la desnivelación de producción. ¿Qué quiere decir esto? Miren, déjenme explicarles. Desde que nosotros concebimos una planta en nuestra mente, hicimos, necesito poner una planta de manufactura. Normalmente diseñamos la planta, hicimos, bueno, necesito una máquina para el proceso 1, otra, el 2, el 3, el 4, el 5. Y muchas veces esas máquinas no vienen del mismo proveedor. Obviamente, las capacidades y volúmenes de producción de cada una de ellas son diferentes entre sí. La decisión la tomamos en la máquina aquella que es el centro de la manufactura, tal vez la más cara, y después compramos el resto de las máquinas antes y después del proceso para complementarlo. Evidentemente, algunas máquinas van a ser mucho más rápidas que la máquina central en donde me estoy enfocando. Pero como están separadas, están en otros procesos diferentes, se nos vela, se nos pierde la visión de que hay unas máquinas que si las dejamos correr a toda capacidad van a generar sobre inventarios de producto. Entonces, ¿qué? Y además, ¿qué otra cosa pasa? Existe la falacia de que las máquinas tienen que correr a plena capacidad. Y esto es una falacia financiera. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Normalmente existe la idea de que si una máquina está en la planta, pues hay que utilizarla para que se pague. Si está parada la máquina no ayuda a pagarse, pero debemos estar conscientes que una vez que la máquina está amortizada, la máquina no cuesta un centavo. Es muy raro encontrar máquinas en plantas en donde todas las máquinas todavía no se amortizan. La mayoría de las veces, y ese es el caso de México muy frecuentemente, la mayoría de las máquinas ya se amortizaron. Entonces, la máquina financieramente cuesta cero pesos, cero centavos. Si la máquina no cuesta, entonces, ¿cuál es el objetivo de que produzca algo? Incluso, si la máquina no se ha pagado todavía, si todavía no está costando, es mucho más caro para la compañía ponerla a trabajar en hacer un producto que nadie necesita, nada más para mantenerla ocupada porque pasan dos cosas. Uno, el producto se va a un almacén de material en proceso que necesitamos administrar y cuesta. Dos, ese producto puede tener defectos. O tres, incluso, lo que puede pasar es que ese material, pues no lo vamos a necesitar posteriormente. Entonces, como ven ustedes, el puro proceso separado por procesos, la fabricación separada por procesos, nos genera en sí misma desnivelación en el sentido que cada máquina corre a la velocidad que puede y desincronización en el sentido que cada quien corre el programa que puede. Bien, después veremos qué es lo que sí deberíamos hacer. ¿Cuáles son los almacenajes o los WITs? C, son los que pretendemos anticipar. ¿Anticipar qué? Que pase algo no esperado. Por ejemplo, la máquina se descomponga. Ah, pues ponle un poquito más de material por si se descompone. Es que el producto sale con defectos y hay que revisarlo y retrabajar. Ponle un poquito más. Cambios de modelo. Oye, puede ser que vea un cambio y nos tome tiempo. O cambios en el plan de producción que el cliente nos aventó en el último momento. Y hay otros inventarios que se llaman inventarios S de seguridad. Es para sentirnos safety, seguros, como por ejemplo, cuál. Oye, pues no me siento, me siento inseguro si no le pongo un cierto porcentaje más de producto. O este, oye, y si hay un retraso en las entregas de los materiales o nosotros ponle un poquito más. Oye, y si hay un error en la programación y se equivocamos y quiere más el cliente, pues ponle un poquito más. O sobreestimaciones, como ya vimos en la ferias y defectos. Y finalmente en programas de producción indefinidos que no estaban muy, muy seguros. Todo este pensamiento de lo que ocurre en la planta se ha sentado en nuestras plantas de manufactura a lo largo de muchísimos años. Y para nosotros se nos hace lo más normal, común y corriente. Para acabarla de rematar, déjenme hablar que todavía también existen lo que son los llamados retrasos de proceso y retrasos de lote. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, tengo dos procesos o dos máquinas, normalmente están separadas por distancia porque están en procesos diferentes. Entonces, yo no puedo mover una pieza de la máquina A a la B cuando la proceso. ¿Qué es lo que hago? Me espero a que el lote completo termine en la máquina A para llevarlo a la máquina B. Cuando llega el lote completo a la máquina B, se encuentra que la máquina B todavía está trabajando en el lote anterior. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que se tiene que esperar ese lote frente a esa máquina hasta que termine en el lote anterior para poder ser procesado. Esto se llama retraso de proceso. Bien, ya estamos en la máquina B, terminó el lote anterior y empieza a procesar el lote que acaba de llegar. Son 100 piezas. Toma la primer pieza y la procesa. ¿Y qué hace? Pues la pone a un lado y esa pieza número uno tendrá que esperar a que sus 99 compañeras restantes sean procesadas para entonces ser movida a otra máquina. Imagínense, cuenten cuántas máquinas tienen en su empresa y dénse cuenta de qué tamaño será el retraso de proceso y el retraso de lote en su planta. Y hemos llegado a considerar que esto es un mal necesario. Pues ni modo, pues hay que hacerlo, pues si no, no se puede fabricar. Así es como nos han enseñado y en el occidente nos hemos acostumbrado a eso. Hemos tratado de encontrar algunos alcacelsers o herramientas que nos ayuden a mitigar, a paliar un poco la cantidad de los inventarios. Y uno de ellos es el famoso técnica de pronósticos. Vamos a pronosticar la demanda para en base a los pronósticos poder fabricar. Déjenme decirles que los pronósticos tienen dos características. Número uno, siempre fallan. Número dos, permanentemente están cambiando. Los pronósticos no son buenos para hacer un programa de fabricación final. No son y no deberíamos utilizarlos. ¿Para qué sí son buenos los pronósticos? Los pronósticos nos permiten ver cuánta materia prima vamos a utilizar en el futuro. Y en todo caso, contactar a nuestros proveedores para ver si tienen la materia prima. Y en segundo lugar, cuál será la capacidad de producción que requeriremos para poder nosotros hacer frente a una posible demanda del futuro. Para eso sirven los pronósticos, no para hacer un programa de fabricación final. Otra forma de tratar de resolver esto es a través de grandes inventarios. Voy a tener mucho inventario, producto terminado para cuando el cliente pida, pues se lo mando. ¿Y qué tal si el cliente ya no lo pide? ¿Y qué tal si el producto pasó de moda? ¿Y qué tal si el cliente hizo un cambio de ingeniería y ese producto terminado no sirve? Otras empresas a lo que van es, bueno, vamos a reducir el número de modelos y variantes diferentes para ser bien poquitas. De manera que no haya una gran variabilidad y podamos fabricar grandes cantidades. Pero esto va exactamente en sentido contrario a lo que hoy en día está pasando. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Pues casi todo se está personalizando. Yo quiero una computadora que tenga los márgenes azules y que tenga la tapa dorada y que además tenga mis iniciales. Y si tú me lo ofreces al mismo precio y otro no, pues te lo compro a ti. Obviamente la tendencia es hacia eso, ¿verdad? Hacia personalizar el producto. Obviamente el restringir el número de modelos y variantes no es la solución. Y finalmente existe el gran paradigma que es utilizar el lote económico para determinar las cantidades de producción. ¿Por qué es un paradigma? Les voy a decir a ustedes, porque el cálculo del lote económico, como ustedes lo ven en la formulita que está en la gráfica, en el denominador tiene el costo de mantener el inventario. Si el costo de mantener el inventario es cero porque no tenemos piezas, pues entonces el lote económico vale cero. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Pues lo que tratamos de hacer es que hacer los lotes tan pequeños que el costo de mantener el inventario, pues no exista. Bien. Todo esto que hemos platicado, ¿a dónde nos lleva? Que hay una desconexión gigantesca entre el cliente, lo que realmente el cliente quiere y tiene el dinero en la mano y dice, si ahorita me lo das, te lo compro en este momento. Y lo que producción está sacando por la línea de producción. Muchas veces la distancia entre lo que el cliente quiere y la ejecución del programa puede tardar uno o dos meses. Yo les pregunto en muchas ocasiones, si ustedes quisieran comprar un carro con ciertas características, si van a la agencia y lo piden, así, ¿cuánto tiempo le dirían que tienen que esperar para que lo saquen? Esto evidentemente genera altos inventarios. No sé si ustedes recuerdan las agencias automotrices en Estados Unidos están repletas hasta el tope. ¿Por qué? Porque en la línea de producción sacamos los vehículos a como diera lugar y dijimos después a ver cómo los vendo. Y en realidad nadie puso atención de ver cuál es el vehículo que mi cliente quiere para fabricárselo como él quiere. Ahí están para los coches a ver quién los quiere. Luego damos hasta rebajas, como me ha tocado ir en 50 mil pesos en la compra de algún Chrysler, cosas por el estilo. Y obviamente los tiempos de proceso son muy largos. Normalmente en mi experiencia profesional, muchas veces el transcurso de un producto desde el inicio de su proceso de manufactura en el almacén de materia prima hasta que ustedes lo tienen completo y terminado en el almacén de producto terminado, listo para ser enviado al cliente, el recorrido de ese producto a lo largo de la planta a veces llega a ser dos, tres, seis semanas de tiempo para poderlo fabricar como el cliente lo quiere. ¿Cuál es la visión de Toyota al respecto de esto? Y dejemos que Taizio Ono, que es el abuelito, el creador de lo que es el sistema de opción Toyota, nos hable. Déjenme leer textualmente, perdón, dice, las condiciones actuales pueden hacer necesario mantener en inventario en algunas áreas. Lo que pensamos. Pero mantenerlos es inherentemente despilfarrador. Y se deben encontrar motos de ganar dinero sin mantener algún nivel de inventario. ¡Wow! Después de ver todo lo que vimos, pues prácticamente, pues es imposible. Yo creo que se fumó algo, se tomó algo para aventarse eso. ¿Cuáles son las consideraciones del sistema de opción sobre el inventario? Del sistema de opción Toyota sobre el inventario. ¿Qué piensa Toyota sobre los inventarios? Dice que son desperdicio. ¿Qué tipo de desperdicio? Producto no vendido. Y si son carros y están en los patios, se echan a perder. Desperdicio de espacio, costo de equipo, personal para administrar el producto terminado. Ocultan problemas. Muchas veces tenemos inventarios inventarios porque los fabricamos en algún proceso por lote económico. Y resulta ser que cuando lo llevamos al siguiente proceso para realmente darnos cuenta, o sea, para seguir el proceso de manufactura, nos damos cuenta que hay un defecto que se originó en el proceso anterior y que todas las piezas pueden o no estar afectadas. Ellos hablan, por ejemplo, hacer una antología, una analogía, como, por ejemplo, las aguas de un río. Dice que un río, por ejemplo, tiene piedras, como ustedes ven en el lado izquierdo. Y si me gusta andar en canoa, pues yo veo eso y digo, no, pues meto mi canoa y se va a hacer un agujero, se va a romper. Habría dos opciones, echarle más agua al río, que solamente en situaciones cuando está la época de lluvia, lo mejor sería posible. La otra sería sacarle un poquito de agua a través de un canal paralelo para que las piedras salgan y las pueda ver yo cuáles son y para poderlas destruir. Lo ideal sería que las destruyera por completo y las convirtiera en arena, pero a lo mejor no se puede, pero la puedo romper en piedras más chiquitas que se vayan al fondo y me aumente el nivel del río. Pero eso solamente lo puedo hacer al sacar un poco de agua. ¿Qué quiere decir? Que los problemas en la manufactura están y no los veo. Hay tanto inventario por todos lados que no tengo tiempo, capacidad, gente para detectar la cantidad de inventario que tengo regado por todos lados. Si empiezo a bajar los niveles de los inventarios, obviamente va a haber bronca en la planta, corredero de gente, paros de máquina y de línea. Pero eso, si realmente estamos dispuestos a afrontarlo, pues inmediatamente, cada vez que la línea se parara por algo, iríamos a ver cuál es la causa raíz y lo resolveríamos. También el costo del inventario pues es muy grande y el reducir los inventarios va a permitirnos encontrar dónde están los problemas para eliminarlos. Shigeohingo dice la característica esencial del sistema de profesión Toyota es la eliminación absoluta del inventario. Sin embargo, de hecho, este no es el objetivo final. Fíjense muy bien. Yo le pregunto a la gente ¿cuál es el objetivo del sistema de profesión Toyota? Eliminar inventarios. No. Dice, este no es el objetivo final. La intención real es reducir los costos. Todos los costos asociados con la manufactura. Y la eliminación del inventario no es más que un mecanismo para este fin. O sea, ¿qué es lo que pretendemos? Buscamos la eliminación de los inventarios más que la reducción paso a paso de los inventarios. Muy bien. ¿Cuál es? ¿Por qué no nos gustan los inventarios? Pues hay riesgo de quedarnos con el producto no vendido. ¿Qué tal si compré materia prima para un producto y luego el cliente no quiere eso? Ya se me queda en la materia prima y no tengo dinero para comprar la materia prima que realmente necesito. Si hay un problema de calidad, no lo voy a ver. A lo mejor después voy a tener que hacer un proceso muy grande de revisión y retrabajo. Si hay cambios de producto o de ingeniería, voy a tener problemas. Y si hay fluctuaciones de personal y capacidad, podemos tener los inventarios llenos. Incluso Taishi Ono, dentro de sus siete desperdicios, habla de dos veces del inventario. La sobreproducción y los inventarios en almacén, en proceso y los retrasos. Como ya platicamos los inventarios, bueno, ya sabemos cuáles son esos. Vamos a ver cuál es la sobreproducción. Cuando ustedes les preguntan qué sobreproducción, lo que nos enseñaron en la escuela y en todos lados es sobreproducción es producir más de lo que el cliente necesita. El cliente me pide 10, yo le fabrico 20. Esa es sobreproducción. Pero hay conceptos, dos conceptos muy importantes en el sistema de producción Toyota que pegan directamente en la ejecución de la manufactura en piso y que no nos han dicho. Sobreproducción quiere decir hacer las cosas antes de que se necesiten. Por ejemplo, yo tengo planeado fabricar una orden de producción para el cliente en la última semana del mes y una parte del proceso decide por alguna razón de optimización inicial fabricar ese lote en la primera semana del mes. ¿Para qué? Va a tener que esperar tres semanas para ser procesado. Y otra es fabricar más rápido de lo que el cliente lo necesita. Hablando del cliente, la siguiente estación dentro de mi proceso productivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué gano yo con que una máquina solamente pueda procesar 20 piezas al día y tengo una máquina que puede procesar 100 piezas al día y yo me aviento las 100? Pues ahí las tengo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué tal si llega una cancelación del cliente para el producto y ya fabrique las 100 piezas? ¿Qué tal si hay un cambio de ingeniería? ¿Qué tal si hay un problema de calidad? Recuerden, la sobreproducción es hacer más de lo que el cliente necesita antes de que el cliente lo necesita o más rápido de lo que el cliente necesita. ¿Cuál es la visión de Toyota sobre esto? Miren, yo tengo varios dibujos y el otro día, el año pasado, en febrero, tuve la oportunidad de estar en Japón en un curso donde tuve la gran fortuna de tener un curso con un japonés que fue 40 años director de una de las plantas de Toyota. Y dentro de ese curso tuve la oportunidad de ir nuevamente al Museo de Tecnología de Japón, me saqué un folletito y me llamó tanto la atención ver en el folleto lo que les estoy presentando a ustedes. Aquí ustedes ven, este es un extracto del folletito donde dice Toyota Production System, dice, Based on the Customer First Principle, Toyota aims to achieve high quality, prompt delivery and low cost by eliminating waste in its production to meet every changing customer demand. El cliente está primero y pretende entregar alta calidad con una entrega inmediata y a un bajo costo, eliminando todo el desperdicio que no cumpla con el producto. en un ambiente de demanda del cliente permanentemente cambiante. Y ven ustedes las dos columnas del sistema de producción Toyota, hay otros que no entienden esto y ya han hecho 20 columnas, pero una casa solamente está sostenida por dos columnas. La columna del lado izquierdo, Just in Time, que es lo generado por Kishiro Toyota, que dice que hay que fabricar lo que el cliente necesita cuando el cliente lo necesita, en el momento que lo necesita, en la calidad que lo necesita y en la cantidad que lo necesita. Y son todas las herramientas que Taishi Ono desarrolló a lo largo del tiempo basado en una visión original de Kishiro Toyota. Y del otro lado tenemos la parte del empowerment, de la participación de la gente en el proceso de mejora continua, en la ejecución de los pedidos, el Genba, el Yidoka, que es la autonomación, volver los procesos autónomos, en el cual el ser humano participa de una manera importante. Muchos de las compañías occidentales solamente toman en cuenta la columna del lado izquierdo, pero pocos entienden, y he estado con empresas muy, muy grandes en México que tienen muchos millones de dólares de venta y no han entendido que mientras el operador y la gente de piso, el almacenista, el inspector de calidad, mientras ellos no participen en los procesos de mejora continua, nunca podrán implantar el sistema de producción Toyota en su planta. Bien, ok, basado en esto, Taishion, una vez le preguntaron cuál era el objetivo de Toyota, yo, esto está en uno de los libros de Taishion, y como buen ingeniero dije, a ver, el texto no lo entiendo, voy a hacer un dibujito, hice un dibujito y me di cuenta que Taishion no dice que lo que Toyota quiere es reducir el tiempo que transcurre desde que llegue el pedido del cliente hasta que se cobra la factura, ojo, no que se le entrega sino que se cobra la factura, y esto tiene tres circuitos importantes, el primero es qué pasa cuando llega el pedido del cliente, quién lo recibe, quién lo analiza, cómo se preparan los materiales, etcétera, etcétera, hasta que se tiene todo listo para llevarlo al piso de producción y arrancar la manufactura, el circulito de azul de abajo es lo que pasa desde que se surte la materia prima a piso hasta que sale el producto terminado y se entrega al almacén de envío y el circulito rojo de la derecha es desde que se le entrega al cliente hasta que se va y se cobra la factura, todo este proceso es el que hay que reducir, control de producción juega un papel preponderante en el primer círculo rojo de la izquierda, casi todo estamos en el círculo azul pero olvidamos y menospreciamos totalmente el círculo izquierda y recuerden que Taishono nos dice que todo lo que hagamos o agrega valor o agrega costo si vemos un diagramita de Toyota dice que todas las actividades todo esto es trabajo y hay actividades que no agregan valor para nada y lo único que hacen es agregar costo hay otras que no agregan valor pero son necesarias por ejemplo tomar una pieza del montón y ponerlo en el fixture y hay otras que agregan valor que es cuando procesamos la pieza pero por ejemplo caminar para ir a tomar la pieza de un almacén para ir a traer una orden de producción etcétera no agrega valor qué es lo que tenemos que hacer enfocarnos en aquello que agrega valor según Hiroyuki y Hirano hay tres principios fundamentales para el sistema de producción Toyota cambiar el modo de pensar como dice Taishion una revolución de la conciencia y vean ustedes el punto número dos que dice mejorar el diseño de los sistemas de fabricación líneas de producción ese es otro punto que tampoco en occidente se menciona hablamos de Esme de Pocayoc de TPM etcétera 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 pero la herramienta número uno para poder aplicar todo este rollo es flujo continuo en planta no lo digo yo no maten al mensajero cómo qué es lo que tenemos entonces que hacer ahora vamos ahora sí a hablar de lo que es control de producción en esta área debemos tener un contacto permanente y permanente quiere decir diario entre el cliente y el área de producción qué quiere decir esto que tenemos que estar escuchando cada hora cada día lo que el cliente me está pidiendo y el que me lo da es ventas a quién se lo da a un área que se llama control de producción que lo que hace es recibir los pedidos del cliente para convertirlos en órdenes de producción entonces entre las áreas de ventas y de control de producción debe estar un contacto constante déjenme decirles que en muchas empresas a las que voy ni siquiera se hablan ocasionalmente en algunas empresas tienen una junta mensual para ver los resultados pero ventas no habla con control de producción obviamente está desconectado la voluntad del cliente una vez que control de producción reciba pues debe elaborar y acordar en conjunto con producción lo que el cliente quiere y eso es lo que hay que fabricar y en caso de que sea necesario por alguna razón pues habrá que hacer algún reajuste esto implica y esto me lleva a recomendarles por experiencia propia yo lo apliqué en las plantas donde yo estuve que el área de control de producción que a veces le reporta producción mal no puede ser juez y parte a compras no está bien porque vamos a comprar barato o a finanzas no vamos a comprar nada porque hay que ahorrar en la compañía la parte de control de producción es un departamento que está integrado en una dirección que reporta directamente al director general esta dirección normalmente se llama logística o materiales desgraciadamente en México logística va asociado con mandar este productos por camión eso no es logística la logística es toda la parte lógica que se tiene que hacer para la manufactura donde control de producción es el primer departamento compras es un departamento hermano que control de producción dependiendo de los programas que va a armar le pide a compras que traiga los materiales y almacenes que recibirá los materiales y los guardará hasta que sean necesarios para mandarle al piso tan obvio es la existencia de control de producción en Toyota que ni siquiera lo hablan cuando salen con otras partes con otras empresas para ellos es obvio no voy a hablar de algo que es obvio vean aquí por ejemplo este es un value stream map y en el value stream map una de las partes importantes obviamente es el departamento de control de producción lo que ellos llaman la torre de control que sería de un aeropuerto si no hubiera una torre de control obviamente lo que sería importante como dice el Hugo no compren o produzcan algo que no se va a vender o que el cliente no quiere y aquí empezamos ya hablar ya de lleno con esto es decir este principio yo lo aprendí a punta de trancasos muy duro pero lo aprendí y entendí que control de producción maneja la planta y nunca producción que quiere decir esto que los programas son una responsabilidad del departamento de control de producción ahorita vamos a ver cómo se hacen y producción solamente tiene que ejecutar nunca tiene autorizado producción cambiar los programas y si lo cambian tendrán que hacer frente al director general y explicar por qué razón lo hicieron vemos ahora si cuál es que cuál es el alcance de bienes responsable del programa de punta a punta qué significa esto control de producción no debe hacer programas por área o proceso de manufactura sino desde el almacén de materia prima hasta el almacén de producto terminado los controladores de producción no deben hacer programas por áreas sino se le deben asignar familias de productos de punta a punta para saber cuál es la secuencia cuál es la sincronización y nivelación de la línea para asegurarnos que una vez que entra la materia prima en la línea de producción recorra lo más rápido posible la línea para salir del almacén de materia prima hasta la entrega del cliente su producto nunca por área o proceso qué es el componente básico de esto bueno para que esto funcione debemos tener proceso en flujo qué quiere decir flujo continuo de producción hay que reorganizar la planta para garantizar el flujo rápidamente sincronización qué quiere decir esto que en esta línea de producción todos los equipos van a fabricar la misma orden en la misma secuencia no va a haber uno que haga la 2 y otro la 3 y otro la 8 y otro la 5 sino la máquina uno empieza con la 1 se la pasa a la 2 que sigue con la 1 la 3 con la 1 y en este sentido se sincroniza la fabricación asegurándonos que cuando entre el material va a salir y se nivela qué quiere decir que vamos a fabricar a la velocidad la misma velocidad todos los equipos quién es el que manda el cuello de botella qué quiere decir esto para los equipos más rápidos que tendrán que trabajar o más lento o pararse repetidamente a lo largo del tiempo para no causar sobreproducción y esto nos va a llevar al equilibrio de producción que en japonés le dicen hei yunka como les decía aquí la chamba de control de producción respecto a los inventarios pues hay que nivelar y sincronizar la producción para eliminar estos inventarios en la parte de las cantidades pues hay que asegurarnos que se produce solamente lo que el cliente necesita habría que trabajar en el ritmo del tag time equilibrar las cantidades de producción etcétera la sincronización como les digo es todo mundo sigue la misma secuencia de la misma orden hasta terminar entonces pero obviamente primero hay que nivelar y en segundo lugar sincronizar cuál es el manejo de los almacenes pues si hay que si teníamos inventarios por probables paro de máquina pues cero paro de máquinas por avería aplicando TPM si hay productos defectuosos cero inspecciones y retrabajos aplicando cero defectos y mecanismos pocayoque para los cambios de modelo o cambio de programa la aplicación de cambios rápidos de ESMED y para la reducción de tiempos de proceso mediante manufactura en flujo continuo y cómo combatiríamos los almacenajes ese bueno pues hay que poner hay que sincronizar hay que hablar con todos los proveedores para que ellos también sepan la sincronización y nivelación del producto y me entreguen lo que necesito en la misma secuencia que lo voy a utilizar solamente se entrega lo que se requiere al día y prácticamente con eso se eliminan los almacenes de materiales en proceso que directamente llegan al piso de producción para ser ensamblados que se necesita para armar un programa de fabricación control de producción necesita saber sea los materiales sea la capacidad de máquina y equipo y mano de obra si los materiales no están pues hay que pedírselos a compras regla de oro está prohibido lanzar una orden de producción al piso si le falta un material cuáles serían las etapas de planeación programación y control de producción pues la planeación que debe ser a grosso modo una visión de los próximos 12 meses donde va a haber subidas y donde va a haber bajadas típicas de la estacionalidad la programación que es programar con un cierto grado de certeza el próximo mes y sobre todo lo que va a ser la próxima semana y finalmente el día a día de cuál es el programa fabricar y en el en el en el piso de fabricación que es lo que vamos a hacer ventas le entrega los los pedidos a control de producción control de producción los programas basados en la disponibilidad de los materiales si falta informa compras se avisa todas las áreas la secuencia exacta ustedes ven aquí unos pizarrones estos pizarrones son de las líneas de producción que tenía una planta y ustedes ven que es exactamente en la línea de producción y en el almacén es la misma información para que se siga la misma secuencia de los producciones de las de los procesos se ejecuta al 100% la secuencia y en caso de problemas se regresa a control de producción para que dé una alternativa ¿qué más hay que hacer? pues diariamente hay que hacer una revisión de lo que se fabricó esto debería ser en piso ellos le llaman el fish market ustedes han oído hablar del fish market de Japón aquí ven ustedes todas las áreas de producción en dos empresas diferentes tienen las huellitas de cada una de las áreas para que se den cuenta a quién falta aquí tienen que estar todos y todos los días revisan el programa ¿qué se revisa? primero ¿qué debió haber salido ayer? ¿salió sí o no? si no ¿por qué no salió y se corrigió el problema para evitar que se vuelva a presentar hoy? segundo ¿cuál es el programa de fabricación del día de hoy? ¿hay algún problema que todavía estemos en posibilidad de corregir para garantizar la manufactura? tres ¿qué es lo que fabricaremos mañana y pasado mañana para que si hay algún problema los responsables todavía lo puedan responser y cada hora hay que revisar aquí ustedes ven unos tableros de producción por hora donde dice el debe y el es y cada hora se tiene que apuntar por parte del líder de producción de la línea a la producción si no se cumple el programa inmediatamente el supervisor explica la causa raíz y si hay un problema más serio se para la línea se junta el equipo se analiza el problema se resuelve y se sigue la producción ¿qué es lo que significa esto para el sistema para el cliente? pues es un apego estricto a los requerimientos del cliente no voy a fabricar algo que el cliente no quiere y lo voy a fabricar en la secuencia de cómo él llegó a la cola de espera el tiempo de proceso va a ser súper corto porque vamos a tener un flujo continuo desde que meto la materia prima y la saco como producto terminado no voy a fabricar ningún producto defectuoso no voy a tener que hacer revisiones sobre inspecciones y retrabajos cero productos en proceso defectuosos y cero retrabajos pues yo agradezco el tiempo que me escucharon ustedes para darnos cuenta lo importante que es esto del papel que juega control de producción y que en la mayoría de las empresas occidentales nunca se habla nunca se pone sobre la mesa nunca se le da la importancia que tiene ojalá que haya despertado en ustedes la inquietud de profundizar más en este tema y darse cuenta que realmente vamos a tener éxito como manufactura en la medida en que control de producción haga su trabajo control de producción es el que recibe los requerimientos del cliente vía ventas analiza la existencia de materiales capacidad de producción y gente y manda las señales para que producción se dedique en cuerpo y alma a ejecutarlas yo quisiera terminar esta plática con una una filmina que una vez uno de mis directores me dio en el que decía el que quiere hacer algo encontrar un medio y el que no siempre va a encontrar un millón setecientos ochenta y cinco mil trescientos veinticuatro excusas válidas para no hacer algo les agradezco muchísimo por su tiempo sé que son gente muy ocupada y pues ahora sí este quisiera ver si podemos responder a algunas preguntas de ustedes sobre todo esto gracias por haber asistido a este webinar gracias